Hola, soy Simón Silva, profesor de clarinete de la Casa de la Cultura San Fernando. En esta clase vamos a ver las duodécimas. Este ejercicio es especial para mejorar nuestra embocadura, nuestra emisión de aire y también para mejorar el sonido en el registro agudo. Entonces, voy a tocar un ejemplo con la nota Sol. Entonces, lo que nosotros ocupamos es esta llave de acá atrás, que se llama el portavoz. Entonces, para este ejercicio vamos a ocupar la llave que está atrás del clarinete, que se llama portavoz. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, con la nota Sol, tenemos que siempre mantener el aire, sin cortar el aire y mantener siempre la embocadura firme. Tocamos el Sol y apretamos atrás la llave. Entonces, esto hace que el tubo se acorte y la nota pasa a ser de una nota grave a una nota aguda. 12 notas hacia arriba, por eso se llama duodécima, porque la nota salta 12 notas hacia arriba. Entonces, estamos tocando el Sol. Si yo aprieto la llave de atrás, ya no pasa a ser Sol, sino que es un Re. Entonces, este ejercicio, la idea es hacerlo cromático, partiendo desde la nota más grave del clarinete, que sería un Mi. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí la pizarra, tenemos acá el Mi, y nosotros al apretar el portavoz, ese Mi pasa a ser automáticamente un Si. Acá, tercera línea. Entonces, la idea de este ejercicio es hacerlo lento, nunca hacerlo rápido, y siempre manteniendo la embocadura firme y nuestra emisión de aire constante. Entonces, empezamos desde la nota más grave del clarinete, otra vez, desde el Mi, y después seguimos hacia arriba. Entonces, ahora vamos a seguir con la siguiente nota, que sería un Fa. Entonces, tocamos el Fa, apretamos el portavoz, y la nota pasa a ser un Do. Seguimos entonces, después del Fa, viene el Fa sostenido. Si, recordad que Fa sostenido, generalmente lo hacemos con la llave que está aquí al lado, o también la podemos hacer con la llave de aquí atrás. Con estas dos, es la misma. Entonces, tocamos Fa sostenido, y después apretamos el portavoz, y pasa a ser un Do sostenido. Entonces, recordad, siempre que hay que mantener firme la embocadura, y mantener la emisión de aire constante. La siguiente nota, vendría siendo un Sol. Entonces, tocamos el Sol, y al apretar el portavoz, pasa a ser un Re. La siguiente nota, es aquí, Sol sostenido, apretando esta llave de acá. Entonces, apretamos acá el portavoz, y pasa a ser un Re sostenido. Ahora, la siguiente nota, es aquí, un La. Si apretamos el portavoz, y pasa a ser un Mi. Ahora, mientras más arriba vamos en el instrumento, es un poco más difícil hacerlo sonar. Entonces, es importante, por eso lo repito, es importante mantener firme la embocadura. ¿Por qué? Porque si yo suelto un poco, solamente un poco la embocadura, sobre todo las notas agudas se empiezan a desafinar. Por ejemplo, voy a tocar el mismo ejercicio, pero voy a soltar un poco mi embocadura, para que vean cómo es la diferencia. Se fijan que el sonido se destempla y se desafina completamente. Entonces, es importante mantener firme la embocadura, sobre todo cuando pasamos al registro agudo. La siguiente nota, es acá, un La sostenido, o Si bemol. Y la nota de arriba, pasa a ser un Fa. Seguimos. La siguiente nota, es un Si. Y arriba, pasa a ser un Fa sostenido. Y ahora, la última nota que vamos a ver, es el Do. Y al apretar el portavoz, pasa a ser un Sol. Y arriba, pasa a ser un Fa. Ahora, importante, lo vuelvo a repetir, mantener firme la embocadura, mantener la emisión de aire y tratar de mantener siempre relajada la garganta y el cuerpo en general. Bueno, esa sería toda la clase de hoy. Recordar, tratar de practicar todos los días un ratito. Antes de practicar cualquier cosa, este ejercicio es muy bueno para calentar el instrumento. Entonces, ojalá que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.